En este ejemplo, se nos dan los vectores SID en forma de componente. Parte A, queremos encontrar la magnitud del vector C menos el vector D. Y parte B, queremos encontrar la magnitud del vector C menos la magnitud del vector D. Entonces, para la parte A, primero encontraremos la diferencia de estos dos vectores, entonces tendremos la magnitud D, nuevamente, vector C menos vector D. Entonces, para encontrar esta diferencia, restaremos los componentes X y luego restaremos los componentes Y. Entonces, para el componente X, tendríamos 8 negativos menos 2 negativos, que es equivalente a 8 negativos más 2, o 6 negativos. Y el componente Y sería negativo 4 menos 6, que sería negativo 10. Y ahora, encontraremos la magnitud de este vector resultante, así que esto nos daría la raíz cuadrada de 6 cuadrados negativos más 10 cuadrados negativos. Que sería igual a la raíz cuadrada de 6 cuadrados negativos, que es 36, más 10 cuadrados negativos, eso es 100. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 136. Pero, queremos simplificar esto, por lo que estamos buscando los factores cuadrados perfectos de 136. Y a menudo es útil mirar la factorización prima para determinar los factores cuadrados perfectos. Entonces, para 136, para encontrar la factorización prima, podríamos comenzar con, 2 veces 68. 68 es 2 veces 34, y 34 es 2 veces 17. Entonces, la factorización prima de 136 es 2 veces 2 veces 2 veces 17. 2 cuadrados es un factor cuadrado perfecto, por lo que esto se simplificará. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado, o la raíz cuadrada de 4, es solo 2, por lo que esto se simplifica 2 veces la raíz cuadrada de 34. Entonces, esta es la magnitud del vector C menos el vector D. Y ahora, para la parte B, queremos encontrar la magnitud del vector C, y luego restar la magnitud del vector D. Entonces, tendremos la magnitud del vector C, menos la magnitud del vector D. Entonces, para la magnitud del vector C, tendríamos la raíz cuadrada de 8 cuadrados negativos más 4 cuadrados negativos. Menos la magnitud del vector D sería la raíz cuadrada de 2 cuadrados negativos más 6 cuadrados. Entonces, aquí tenemos 64 más 16. Entonces esa sería la raíz cuadrada de 80. Menos la raíz cuadrada de 4 más 36 sería 40, entonces tenemos menos la raíz cuadrada de 40. Ahora queremos simplificar esto. Si sabemos que 16 es un factor cuadrado perfecto de 80, eso nos ahorraría algo de tiempo. Si no podemos, miraríamos la factorización prima de 80. Entonces, para 80, podríamos comenzar con 8 veces 10. 8 es igual a 4 por 2, 10 es igual a 2 por 5, y 4 es igual a 2 por 2. Entonces, la factorización prima de 80 tendría 4 factores de 2 y un factor de 5. Observe cómo podemos ver aquí 2 hasta el cuarto es 16. Avancemos y escribamos esto como, 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 5 menos, bueno, 40 es igual a 4 veces 10. 4 es igual a 2 por 2, 10 es igual a 5 por 5. Cada par de factores iguales representa un factor cuadrado perfecto del radicando, por lo que 2 cuadrados son un cuadrado perfecto, así como aquí. Entonces, simplificando esta primera raíz cuadrada, en realidad tendríamos 2 veces 2 veces la raíz cuadrada de 5 menos aquí tenemos 2 raíces cuadradas 10. El resultado final sería 4 raíz cuadrada 5 menos 2 raíz cuadrada 10. Entonces, si no tiene que mostrar todo este trabajo, es genial. Podríamos haber escrito la raíz cuadrada de 80 como la raíz cuadrada de 16 por 5, y podríamos haber escrito la raíz cuadrada de 40 como la raíz cuadrada de 4 por 10. Si pudiéramos determinar los factores cuadrados perfectos de los radicandos, la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces nos da 4 raíz cuadrada 5. La raíz cuadrada de 4 es 2, lo que nos da menos 2 raíz cuadrada 10. Pero, de nuevo, si no podemos determinar los factores cuadrados perfectos del radicando, mirando la factorización prima siempre funcionan. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.